1, 2, 3, 1, 2, 3... ¿Qué debo hacer si tus ojos esconden pena? ¿Cómo aliviar el dolor? Aunque no sé, llamas nada, sabes te entiendo, no llores más. ¿A dónde va la calma que no viene? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde va la calma que no viene? No, 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 no. ¿Qué debo hacer si tus ojos te esconden penas? ¿Cómo aliviar tu dolor, tu dolor? Aunque no sé, ya más nada, sabes, te entiendo, no llores más. Déjame entrar y abrigarte en mis versos. Déjame hallarte en mí.